Claesía Menga y la se ay Mendo baile a yo Les a mí, les a mí, les a mí Tú she la y yo Mendo baile a yo Les a mí, les a mí Tú she la y yo Mte y la se ay tu nena hacer ay tu chayla y yo ayayayay cuando baila y yo tu chayla y yo tu chayla y yo Ay 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 ¡Muy en tu baila! ¡Yo! 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 ¡Ay! 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 ¡ Project time Botanicals Too much Sugar